Bienvenidos aquí Darkslides, vamos a ver algunas ofertas que están en Store yo no había subido estos videos porque no había algunas ofertas interesantes, unas como que se me buggearon yo me voy aquí a mi interfaz principal, tengo la pestaña de Store, de aquí dice cuenta regresiva, ahorra hasta un 80% entonces en vez de darle ahí, me voy a dar aquí en Store, parece que ya llegó el Among Us, ya tiene creo que una semana o algo así bueno, fallo de mi tienda, ofertas también le voy a dar aquí en ofertas, sería la manera en la que entrarías tú, aquí está la Among Us, tenemos Grand Theft Auto 4 Aliens, Fireteam, Elite, UFC 4 Deluxe, Star Wars, Squadrons, Legendary Edition de Injustice 2 y luego vemos las demás, me voy a ir un poquito rápido para apurarme, vale déjenme ver si se ve todo, no, no se ve todo vale, ahí está dice cuenta regresiva, ahorra hasta un 80%, descuentos increíbles en una selección de juegos, promoción hasta el 2 de Enero del 2022 entonces vamos a empezar, vale precios en pesos mexicanos Battlefield 2042 Forza Horizon 5 NBA 2022 Far Cry 6 Rock Console Edition FIFA 22 Hot Wheels Unleashed Life's Strange True Colors The Elder Scrolls V Skyrim Grand Theft Auto de la Trilogía Definitiva Call of Duty Call of Duty Bound World Riders Republic Guardianes de la Noche Kimetsu Noyeiva Madden NFL 2022 Resident Evil Village Tales of Arise NHL 2022 Psychonauts 2 F1 2021 Little Nightmares 2 Just Dance 2022 Back 4 Blood Teeny Teenass Assault of Dragon Keep Marvel's Guardianes de la Galaxia Jurassic World 2 Assassin's Creed Odyssey Scarlet Nexus Call of Duty Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla Destiny 2 Más Allá de la Luz Brohalla MLB The Show 2021 PGA Tour 2021 Nier Replicant Versión Quien sabe que tantas Knockout CD Diablo 2 Resurrected Apex Legends Alan Whig Remaster Dead Door Biomutant NASCAR 21 Tiburón Megalodonte Para Grand Theft Auto V Star Wars Jedi La Orden Caída White Dogs Legion Let's Sing 2022 Cyberpunk 2077 Gang Beasts Final Fantasy XV Sekiro Los Sims 4 No se en cuanto este Ah bueno Aquí me dice arriba verdad Quería ver en cuanto estaba Porque hay muchos DLC's It Takes Two Control Ultimate Immortal Phoenix Rising Crysis Remastered Trilogy Dying Light Dragon Quest Devil May Cry 5 Dead by Daylight Dark Souls 3 Cuphead A pesar de que dice que hasta 80 Hay unos que de pleno no les bajaron nada O no les bajaron lo que esperaría yo No en una venta de final de año Pero bueno Dark Pictures Anthology The Witcher 3 Wild Hunt Este creo que es lo más bajo en lo que lo he visto Sonic Colors Ultimate Edición digital de rujo The Smite Ninja Gaiden Master Collection Nerf Legends Lost Judgment Metro Exodus Mass Effect Legendaria Rustler Mortal Kombat 11 Monster Hunter World Halo 5 Guardians Gear 5 Ghost Runner Hades Kingdom Hearts 3 A Way Out Hora de Aventura Adam's Aventure Origins Action Arcade Wrestling Ace of the Loot Buff Squadrons Ace Combat 7 Apsu Agatha Christie Agents of Mayhem Alex Kidd Miracle World DX Ancestors Anthem Apex Legends Ediciones de Apex Legends Todas estas Arcade Classics Anniversary Collection Ark Survival Evolved Esta también Esta es la Ultimate Dishonored y Prey The Arcane Collection Arian The Secret of Seasons Ashen Ashen No se Como se pronuncia Assassin's Creed Origins La Ultimate Season Pass The Odyssey Gold Edition The Odyssey Deluxe Edition Del Odyssey El Destino de la Atlantida Del Odyssey Deluxe de la Origins Gold Edition Del Origins Pase de Temporada Del Origins Deluxe Edition Del Valhalla Gold Edition Del Valhalla Valhalla Ultimate Pase Anual de Back 4 Blood Edición de Lujo Assetto Corsa Ultimate Pase de Temporada Competición Y el Normal Pase de Temporada Assassin's Creed 5 No, perdón Assassin's Creed Valhalla Es que me guié por lo de arriba Pero me sonó que no había No había O si hay un 5 Ya, ya ni sé Con tantos que hay Pero el chito es que es Valhalla No es B De 5 Back 4 Blood Ultimate Valhalla Wonderworld Bassmaster Batman Arkham Collection Batman Knight Premium Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Esta es la Premium Esta es la Normal 2042 2042 para Series XS 2042 Gold Para Series XS Battlefield 1 Revolution El 5 El 5 El 5 Definitiva Battletoads Ben 10 Power Trip Big Big Buck Hunter Arcade Blasphemous Black Ward 2 Black Desert Edición del Viajero Edición del Conquistador Bioshock The Collection Vigkron Shodown Blaze y los Monster Mechanics Perdón Blaze y los Monster Makin's 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 No sé qué es cosa Bleeding Edge Colección Arcade Blizzard Bloodstained Ritual of the Night Book of Demons Borderlands 3 Brawlhalla Borderlands Juego del Año Legendaria Deluxe Season Pass 2 del 3 Season Pass del 3 Este es el Season Pass 1 y este es el Season Pass 2 Los dos son para el 3 Brothers A Tale of Two Sons Bulletstorm Skyrim Special Edition Mas Fallout 4 Monopoly Plus Burn of Paradise Kickbash Call of Duty Black Ops 3 El Cold War Black Ops 4 La Digital Deluxe Gold Edition Unión de Advanced Warfare Digital Pro del Advanced Warfare Black Ops 3 Zombies Chronicles Black Ops 3 Zombies de Lujo El Ghost Esta es la Digital Harden Y esta es la Gold Y esta es la Infinite Warfare de Lujo Esta es la Digital Legacy Edition y esta es la Digital Deluxe Capcom Arcade Stadium Pack 1, 2 y 3 Call of Duty Vanguard Edition Definitiva Lote Multigeneración del Vanguard Modern Warfare Modern Warfare Remastered Infinite Warfare Capcom Arcade Stadium Ghosts & Goblins Car Mechanic Simulator Cartoon Network Battle Crashers Castlevania Advance Collection Anniversary Collection Harmony of Despair Chivalry 2 Special Edition Y la Normal Castlevania Lord of Shadow Symphony of the Night Lord of Shadow 2 Lord of Shadow Edición Circuit Superstar Top Gear Time Cities Skyline Y esta es la Major Edition Xbox One Edition Civilization 6 Anthology Upgrade Clone Drone in the Danger Zone Cloudpunk Conan Exiles Complete Edition Y esta es la Normal Y este es Comandos 2 y Pretorians Edición de Lujo de Code Vein Code Shifters Cobra Kai Contra Anniversary Collection Road Corps Control Base de Temporada Ultimate Edition Crackdown 3 Crash Nitrofuel Y Spyro El About Time 4 Y el Insane Trilogy Dice que Quadrilogy Bandicoot Insane Trilogy Bueno Pensé que traía Este más O no se si ahí no se ve que traía Más Ahí dice no Crash Bandicoot Insane Trilogy Más Nitrofuel Creo Insane Trilogy Solito El 4 Solito El Ote Triple de Crash Más Spyro El Nitrofuel Solito De Nitro Oxide Edition La Normal Crash Bandicoot Dote Crashiversary Crash and the Voice Street Challenge Crayola Scoot Crazy Sports Bundle Dark Souls 3 Season Pass Y la Deluxe Edition del 3 El 2 Curve Space Crone Trick Crystals Dark Souls Remaster Darksiders Fury's Collection Darksiders Genesis El 3 El 3 El 3 DLS Paquete Dead Alliance Guardianes de la Mecha y de Kimetsu no Yaiba Degrees of Separation Dead Island Reptide Definitiva Y esta es la Dead Island Definitiva Normal Esta es la normal Esta es la Reptide Dead by Daylight Ultimate Edition Silent Hill Edition Desperados 3 Destiny 2 Más allá de la Luz Esta es la Edición de Lujo Destiny 2 Renegados Edición Legendaria del 2 Bastión de Sombras Prime Evil Collection de Diablo Devil May Cry HD Collection Y 4 Special Edition Paquete Devil May Cry 5 Deluxe Más Virgil El 5 Más Virgil Pero esta es la de Lujo y esta es la normal El 4 Special Edition Destroy All Humans Mejora la Prime Edition de Diablo Dirt 4 Dirt 5 Dirt Gameplay Booster Pack Dirt 5 Año 1 Este hace el upgrade a la de Año 1 Y esta es la Año 1 tal cual Disciplines Liberation Digital Deluxe Edition La normal Dirt Rally 2.0 Año 1 Pase Juego del Año La normal Dirt Rally Dirt 10 Deluxe bindle La muerte del Forastero Definitive Edition La muerte del Forastero Pero esta es la deluxe DisJun*** o algo así Disney Epic Mickey El Poder de 2 Doom de 1993 Doom Dog Duty Divinity Original Sin 2 La Saga de la Fuente Disneyland Adventures, Doom 2 Clásico El 3, el 64 Eternal Standard Deluxe, Pase de Año 1 Dragon Age Inquisition Juego del Año Double Dragon 4, el 3 El 2 y el 1 Doom Slayer Collection Dragon Ball FighterZ Z Y esta es la Ultimate Edition Dragon Ball Xenoverse Y el 2 Y estos son contenidos para el Xenoverse Dragon Ball Kakarot y la de lujo Dragon Quest Builders 2 Si, este Creo que si Creo que si se pronuncia Dragon's Dogma Dark Arison Dream Wars Dragon's Dawn of the New Riders Empire of Sin L Episode 1 Elder Souls Dungeon 3 Duke Enocamp 3D Dream World Spirit Empire of Sin Premium Extinction Deluxe Edition F1 2021 La de lujo y la normal Perdón, este es un pack de mejoras Y esta es la de lujo Fallout 3 El 4 Lote de Far Cry 5 Gold Más Far Cry New Down De lujo New Vegas El 73 Perdón, el 76 Night of the Moth Steel Down Deluxe Edition Esta es la normal No sé por qué dice eso Si es DLC o qué Pero bueno Y ustedes lo checan Yo no he jugado Creo que ningún Fallout 4 Season Pass Juego del año Del 4 Far Cry 6 Gold Ultimate Anthology Bundle De Far Cry Insanity Bundle New Down Deluxe Edition Apex Primal Paquete de autos De Hot Wheels The Force Horizon 4 Isla Fortuna Edición de lujo Del Horizon 4 Pase de autos Rápidos y furiosos El retorno de Shifter Algo así Incrucijada Forza Horizon 4 Lego El 4 El 4 Ultimate Y este que tiene Este es la Ultimate Y este es paquete de complementos Deluxe del Forza 5 Premium del Forza Perdón Horizon 5 Final Fantasy 8 Remaster El 7 El 9 Final Champion FIFA 22 Ultimate Final Fantasy 10 12 HD Remaster Recomendado Porque a mí me gusta Es de mis favoritos Si no les gusta Pues ya ni hablar Pero yo lo recomiendo Porque me gusta El 12 De Zodiac Age El complemento Del 15 Pocket Edition Royal Pase de temporada Fishing North Atlantic Estos son complementos Para el 15 Type 0 HD Para complementos Y expansión Para For Honor For Honor For Honor For Honor Todo esto es de For Honor Gear Tactics El 4 El Ultimate De campaña De Geek Busters Juego del año De Gears 5 For Closed Paquete triple De Gears Generation Zero Resistance Bundle Jeho Operation Blackout Digital Deluxe Y Anna Sisters Twisted Dreams Grand Theft Auto Grand Theft Auto 5 Edition Online Premium Edición Premium Normal Creo que lo que los diferencia Es que trae una tarjeta De Tiburón Antes se los decía Ahorita ya no se los he dicho Pero este Algunos traen negocios Pero los negocios Y el dinero Lo puedes conseguir en el juego Y puedes comprar a lo mejor El juego básico Si te interesa También puedes comprar La edición más cara Pero te van a dar dinero En el juego Ghost Bounce The Game Golf with your friends Ghost Trigger Gigantos Auros The Game Edición Premium Mi tarjeta De Megalodonte Tiburón Megalodonte Green Hell Grid Grid Ultimate La Upgrade El 3 Halo 3 ODST Pero para la Master Chief Collection También por ahí andaba Solito Si lo quieres jugar Pero es de 360 Yo lo compré por cierto Well Let Loose The Master Chief Collection El Reach Para Master Chief Collection Halo Wars Definitive El 2 El cómplice de edición De la 2 Hellblade Hitman 3 7 Deadly Standard Edition Access Pass Hitman 2 Gold Y este es juego del año From the Revolution Hotel Transylvania 3 Hot Wheels Unleashed Esta es la Ultimate Esta es la Series SX Y la normal Collectors Edition Unleashed igual Series SX Y normal Estoy obviando Que Series SX Y S Para la siguiente generación ¿No? How to Server Storm Warning Edition El 2 Human Fall Flat Hunt Showdown Hunt Simulator 2 Y el Elite del 2 Ikaruga Ice Age I Am a Fish Perdón I Am Fish Hunting Simulator 2 No igual De la siguiente generación Limited Edition Perdón Si es Limited No, perdón Elite Edition Immortal Rims Immortal Finish Rising Gold Season Pass In Sound Mind Indivisible Injustice 2 Jump Force De Lujo La Normal Humanity Journey to Savage Planet Iron Harvest Complete Edition Injustice 2 Legendaria Ultimate de Jump Force De Lujo de Jurassic World Evolution 2 Just Dance 2021 La Deluxe La Ultimate Este es Case and the Wild Mask Carable Space Program En Jance Edition Kingdom Hearts HD 2.0 HD 1.5 Más 2.5 Kingdom Come Deliverance Killing Floor 2 Clear Instinct Y otra vez esta del Carable Space Program En Jance Edition Complete Este No alcanzo a ver que dice Complete Incluye el premiado juego de No se que Kingdom Hearts 3 Remind Más El video de no se que Kingdom Hearts Melody of Memory Kingdom of Amalur Edición de Lujo de Knockout City L.A. North Lego Dice Super Villanos Undercover City 3 Más Allá de Gotham La Moving Simulator La Mulana 2 O L.A. Mulana No se Que sea igual Este es el 1 Y este es el 2 Lego Harry Potter Colección Indiana Jones 2 Indiana Jones Todos estos son de Lego Jurassic World Marvel Collection Deluxe Super Heroes 2 La saga completa de Star Wars El 3 El 2 Piratas del Caribe Movie Vengadores de Lego The Force Awakens Los Increíbles Lego Worlds Y ya Lemnis Gate Let's Sim 2022 Life's Strange True Colors Edición de Lujo Lost in Random Dors of the Fallen Dos ediciones diferentes Life Lock Little Nightmares Y otra edición de Life's Strange True Colors Lost Judgment Digital Ultimate Y The Lojo Lost World Beyond the Page Mad Max Madden NFL 2022 Marsupi Marsupilami Who Bad Venture Man Eater Eater Mafia Trilogy Definitive Edition El 3 El 2 Marvel vs Capcom Infinite De Lujo Marvel Avengers Endgame Edition Guardianes de la Galaxia Digital Deluxe Edition Maximum Football 2020 Metal Gear Solid 5 Definitive Dice The Definitive Experience El Grand Ceres 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 No se como se pronuncia Metal Gear Rising Revenge Memories of Mars MechWarrior 5 Y este es el Jump Ship No se que Y esta es la normal Phantom Pain The Metal Gear El Survive Metro 2033 Redox Exodus Last Slide Redox Flight Simulator MLB The Show 2021 Otras ediciones La Tierra Media Paquete de Sombras de Guerra Igual Otras ediciones Del Flight Simulator Monopoly Madness Monopoly Plus Monster Energy Supercross Varias ediciones También Del 4 Tengo 4 ediciones Aquí Morbide 7 Acolips Monstrum Monster Sanctuary Digital Deluxe DM Monster Hunter Iceborne En la normal Monster Harvest Mortal Kombat 11 Ultimate Mas Injustice 2 El XL MotoGP 21 Y Intergeneracional Moving Out Murder Mystery Machine Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy El 4 Interior Designer My Hero of Injustice 2 Pero esta es la de lujo Esta es la normal Mi amiga Peppa Pig Naruto Tu Bruto Shinobi Striker La de lujo Máscara 21 Ignition 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 también Pero esta es la Champions NBA 2000 Playgrounds 2 NBA 2022 Need for Speed Payback Hot Pursuit Heat Esta es la de lujo Y esta es la normal NBA 2022 NBA 75 Aniversario Pacate multigeneracional De NBA 2022 Digital Need for Speed Rivals Nerf Legend Digital Deluxe New Super Lucky's Tale NHL 2022 Y este es este Dice aquí que X Factor X para Xbox One Y esta no dice eso De Factor X Pero bueno Si les interesa Chequen la diferencia A veces es por el nombre Pero obviamente Si hay diferencia Pero digo Para efectos de este video Nickelodeon All Stars Brawl Octopath Traveler Ninjin Clash of Carrots Ninja Gaiden Master Collection Deluxe Nier Automata Nickelodeon Car Racers 2 Car Racers 1 Juegos Olimpicos de Tokyo 2020 Deluxe Edition The World Seeker The One Piece Pirate Warriors 4 One Punch Man Edition de lujo Open Country Ori and the Wild of the Wisps Overcooked 2 Outward Outriders Outwilds Outwilds Archeologist Edition Outer Wilds Ori La Colección Overcooked All You Can Eat Override 2 Super Mech Todos estos son de Override Estos del 2 De Ultraman Este es el 1 Mech City Brawl Overwatch Legendary Edition Patrulla Canina Pathfinder Paladins Todos estos de Paladins Paint the Town Red Paw Patrol Otra vez estos son de Paw Patrol Payday 2 Skyway Collection Y esta es la Edition PJ Tour 2021 Valor Edition Digital Deluxe The Tour 2021 Planet Coaster Premium Edition Y estas son otras dos ediciones PJ Mask Heroes de la Noche O Heroes de la Noche Pero en Ross A Disney Pixar Adventure Pillars of Eternity Complete Edition Plantas Contra Sabios La Batalla de Neighborville Y esta es la Deluxe Garden Warfare Y el 2 Port Royal 4 Extended Edition Y el Normal Prison Architect Total Lockdown Prey Digital Prey Portal Knights Esta también es la tradición De Portal Knights Project Cars Siempre me confunden Sus rayitas Hay unos que Podría ser el 1 El 2 O el 3 Parece que este es el 1 No lo sé Nunca los he jugado Este es el 3 Esta es la de lujo Project High Rise Architects Edition Deluxe Edition Deluxe Edition Deluxe Farming El No Normal Radical Rats 2 Rat Rogers Carrera con Ryan Estos dos son de carrera con Ryan Quantum Break Quake Race 2 Digital de lujo Red UI Empire Rainbow Six Sieg de lujo Operator Y Ultimate Red Dead Redemption 2 Modo Historia Me imagino que este es el completo Record Real Far Gold Edition Replay Rapalafishing Pro Series Red Dead 2 Modo Historia Y el Online Y acceder al contenido De la edición definitiva Ok Ultimate Edition Con eso de que la separaron Y ya puedes jugar el Online Aparte de Red Dead Online Pues bueno Red Faction Guerrilla Remastered Remnant from the Ash Igual Resident Evil 5 Les digo por ejemplo Estos no los han bajado En muchísimo tiempo Cuando los veo Les comento Resident 5 4 0 De aquí Cualquier es bueno Para mi El 6 no me gustó A mi mucho Pero el 5 El 4 El 3 El 2 El 1 Y el 0 Son muy buenos juegos Si te gusta el Resident Y los Remake También Renegade Los de primera persona No me gustan Remastered Broken Porcelain Remnant from the Ash Subject 2.923 Resident 6 Este pues para probarlo Y jugarlo Todavía lo considero Resident Pero muy Ya muy alterado Este de plano A mi no me gusta Resident City Biohazard Y otra edición Del Biohazard Este es muy bueno Igual que este Este es el Resident Evil Remake El 1 El Deluxe Origin Bundle Yo lo tengo Está bueno Raccoon City Edition Los Revelations No los he probado Revelations El 2 Paquete del 1 Y el 2 El 2 Del lujo El 2 Básico El 3 Paquete triple Lote completo Del Village Y el 7 Del lujo Del Village Ride 4 El 4 Special Edition Riders Republic Gold River City Ramson Risk of Rain 2 El 1 y el 2 Paquete Risk of Rain Risk of Rain el 1 Raiders Republic año 1 Pase de año 1 Edición última De Raiders Republic Rock of Age Treasure Make and Break Rocksmith 2014 Saben está bueno No he sabido gameplay Y en primer Porque no he tenido Tiempo de tocar Porque es con Guitarra real Y canciones reales En segunda Porque me ataca El copyright Yo no sé Este Tengo canciones En mi biblioteca De rock Y si las subo Me Me pueden banear Y además Me desmoneticen Y demás Es el problema Con este juego Pero está bueno Si tocas guitarra Rogue Company Edición mercenario Rogue Company Edición definitiva Pase del año 1 Rogue Storms Rise Edición legendario Rust Vestas 2 de Rust Airtype Final 2 Rocky Rogue Storm And Genesis 3 Bond Saint Rogue 4 Reelected The Tear Remastered God of the Hell Samurai Warriors 5 Y Digital De Lujo Y Season Pass Second Extinction Game Preview Sea of Thieves Scribernos Megapack Screamrite Scarlet Nexus Edición Ultimate De Lujo Sega Genesis O Genesis Classics Session Skateboarding Sim Game Shadow Awakening Sherlock Holmes Chapter 1 Chapter 1 Edición de Lujo Civilization 6 Todo esto es contenido Para The Sims 4 Silent Hill HD Collection En mi opinión Todavía no acabo Me falta como que Una página de la guía Lo voy a hacer Nada más que estamos Entretenidos en otras cosas El 2 Creo que Fue el que jugué sin guía Me pareció excelente A pesar de los gráficos Yo no los había jugado El 3 Se me hizo un poquito Más aburrido Pero yo creo que fue Porque lo jugamos con guía Aunque todavía no lo hemos acabado Pero es buena El Sims 4 Todo esto es de Sims Todo esto es de Sims Nos lo brincamos Si te interesa Pues bueno Lo estás viendo en pantalla Todas las expansiones Que bueno que son muchas Porque así me lo salto Este Cine Mora X Pase de temporada De Smite 2021 Skyrim Elder Scrolls V Anniversary Upgrade Me imagino ¿No? Scale Attack Skater XL Skate 3 Combinado de Dioses definitivo De Smite Sniper Elite 4 Sniper 3 Sniper Contracts El 2 Esta es la de lujo Split Second Spirit of the North South Park Los Venganades de la Justicia Gold Soul Calibur 6 El normal Esta es la de lujo Sonic Colors Ultimate El lote de juegos de Spyro y Crash Remaster Soul Little Spyro Star Wars Battlefront El 2 El 2 también Pero bueno esta es de la clásica y esta es de la actual generación De One creo Esta es la edición de celebración Squadrons Knight of the Old Republic Republic Commando Knight of the Old Republic 2 Jedi Knight Jedi Academy Fallen Order Deluxe The Force Unleashed The Force Unleashed Y el Unleashed 2 Jedi of the Creed 2 Yogan Audition Este esta bueno También a mi me gusta Lo recomiendo Stellaris Console Edition La normal Strander Deep Contenido para MLB The Show 2021 Struggling Street Outlast The List El 2 Winner Winner Takes All Y esta es la digital Bueno de hecho todas son digitales No se porque le ponen digital Pero bueno Stop Este igual Contenido para el juego MLB The Show Subnautica Velo Zero Student Strike 4 O 4 Deluxe Edition The Sunset Overdrive La normal Super Monkey Ball Banana Blitz No es Blitz ¿Verdad? Ese es otro Super Monkey Ball Banana Manía Digital Es que había uno que era el Banana Blitz Super Monkey Ball Banana Manía Super Mega Baseball 3 Super Dodge Ball Bomber Super Bomberman R Super Animal Royale Super Edition No se para que le ponen tanta cosa Surviving Mars Swamp of Corses Dice también Sword Art Online Alicilation Licoris Y este que también Deluxe Edition Tales of Iron Tales from the Borderlands Terminator Resistance Tell Me Why Capítulo 1 a 3 Tekken 7 La normal Esta es la de lujo Tales of Vesperia Definitiva Esta es la Tales of Arise Ultimate Terraria La familia Adams Counts En la mansión De Ascent El lote de Bioware Que es Dragon Age Inquisition Y Andromeda La colección de celebración Del 30 aniversario De Blizzard The Crew 2 Pase de temporada Dinero para Bueno Moneda Elder Scrolls Online 14.000 Coronas The Division 2 World of New York Edition The Ultimate Edition The Dark Picture The Dark Picture Anthology Paquete Triple Men of Medan The Crew 2 Special Edition Deluxe Scrolls Online Monedas Este Coronas Deluxe Scrolls Online Black Blackwood Y este igual Pero esta es la Collectors Edition Esta es la Normal Devil Within 2 El 1 The Scapist 2 Elder Scrolls Online Upgrade Para Collector Edition Me imagino Y este igual Upgrade Pero esta es la Colección Esta es la Normal Por lo que veo Devil Within Digital Bundle Devil Within Season Pass The Jackbox Party Pack 7 El 8 Los últimos Frikis Y El Báculo Del Destino Paquete De Juegos De Lego The Survival Los Pitufos Operación Viloja The Sisters Party Of The Year The Other World Peligro En Gorgona Asesinato En Eidano Y El Normal Witches Me imagino Que son complementos The Witcher 2 Corazón De Piedra Sangre Y Vino Juego Del Año Edición Expansión En Pase The Yakuza Remaster Colección Titanfall 2 Ultimate Y La Normal To The Darkest Of Times Stormbreaker The Witcher Tale The Hunter Card of the Wild Diamond Bundle Me imagino The Hunter Card of the Wild En La Normal Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold De Lujo Ultimate Pase de Año 1 Wildlands Ultimate Del Wildlands Torment Tide Of Numenera Torchlight 3 El 2 Tony Hawk Cross Kit 1 más 2 El 1 más 2 Lote Cross Generación Año 2 Pase de Tom Clancy Ghost Recon Tour de Francia 2021 Intergeneracional O sea Me refiero a que este es el D1 Y esta es la de Series SX Tonsman A Kingdom Revealed Toy Story 3 Strange World 2 Transformers Campo de Batalla Tropico 6 Tropico 6-5 Tron Hunters Train Ultimate Train 4 Transformers Campo de Batalla Truck Driver 12 Minutes Twin Mirror 2 Point Hospital Jumbo Edition It's Great UFS 4 Unravel 2 Underworld Ascendant Under the Jolly Roger Holly Roger Ultimate Marvel Contra Capcom 3 Ultimate Chicken Horse UFS 4 Deluxe Edition Unturned Vikings World of Midgard Virginia Warhammer 40.000 Mechanicus Wasteland 3 White Dogs 2 Pase de Temporada Y esta es la de Lujo Season Pass de Legión Ultimate de Legión Y Gold Y de Lujo Gold Edition White Dogs 2 We Happy Few Y la Digital de Lujo Werewolf de Apocalypse Ah perdón Es Intergeneracional No le veía Diferencia esta también Pero esta es de Esta es la Champions Of Gaia Y estas no WLF The Old Blood New Order Alt History Collection 2 Season Pass Digital Deluxe Del WLF 2 El New Colossus 2 Normal WLF Young Blood Deluxe Edition Young Blood WLF The New Order Mas The Old Blood World of Final Fantasy Maxima Worms WMD No se que signifique World Rally Champion De Lujo Edition WWA 2020 WWA 2000 Playgrounds Digital Deluxe Y la Normal Breakfast World Rally Champion 10 FIA World Rally Championship Y este es Intergeneracional También XCOM 2 Collection Zenon Razer Zenon Razer Yakusa 0 Yakusa 6 Like a Dragon Esta es la Hero Edition deman ça va a ser炎 War, Yu-Gi-Oh Legacy of the Dualist Esta es la Link Evolution Yooka-Lay Yonder de Cloud Catch Chronicles Legendary Hero Edition de Yakuza Like a Dragon Zombieland Double Tap Road Trip Zombie Ate My Neighbors and Gold Patrol Y Zuteikun Ultimate Animal Collection Bueno, por fin terminamos Así están siguiendo el video, pues es bastante Tardado, imagínense yo que estoy Hablando Estas ofertas especiales de juegos para Xbox las vamos a ver Nada más, ¿por qué? Porque la empezaron A juntar con las otras ofertas, o sea, aquí Me ponen ofertas especiales y aparte me ponen Las que ya puse, entonces vámonos así Nomás para que las vean Si ven alguna que les interese Pues aquí está, hay alguna diferente Antes lo que hacía era que los repasábamos Y cuando veía alguna diferente Que no estaba ahí Ya me detenía y lo comentábamos Si hay algunas que otras, pero ya no me voy a detener Porque son muchísimas Ya casi me aventé Más de media hora hablando De las De conteo Regresivo De no sé qué Son esas Y estas están juntas con otras Entonces bueno, estas aquí están Pues si las ven, chequen el video Ahorita vamos a las de Gold Esas y las voy a A nombrar otra vez Pero estas ya no Por ejemplo, esta Day by Daylight de Resident Evil No estaba ahí arriba Entonces bueno, ya Pero no lo voy a comentar Ahí lo van viendo Estoy pasándolas así una por una Aunque tienen la mayoría El costo en su pantalla La pongo así por si Ven alguna que les interese Más o menos vean En cuanto está Y Puedan, no sé Pausar el video o algo así Si les interesa Ahí veo varios personajes Que es para Jump Force Por lo que veo si hay varios uno que otro que está diferente O sea que no está en esas ofertas Pero la mayoría son Las que ya vimos Entonces Este Checarlo está de más Pero bueno, aquí lo están viendo Ya vamos por la mitad También hace poco me aparecía una oferta Para jugar en familia Pero al entrar me daba un error Por eso es que no se la subí También había una de Juegos gratuitos Pero cuando me metí a ver los juegos Pues eran juegos no muy populares No sé Si quieren ver esas ofertas Coméntenme Porque igual yo Pues no sé A lo mejor no le presto tanta atención A esos juegos También hay unos de ID Arroba Xbox Pero como no sé A mi casi no me da tiempo Y son juegos ya De mucho renombre A veces veo las ofertas así Para jugar en Juegos en oferta para jugar gratis Y no sé si viene por ejemplo El Fortnite El World of Tanks El Rocket League No sé qué Pues sí A lo mejor lo subo Pero luego hay otros juegos Que son un poquito menos conocidos Y por eso es que no No subo esos videos Pero si les interesa Déjenmelo en comentarios Y lo subo Yo no tengo problema con subirlo Nada más que Si no les interesa Pues también como que no tiene mucho caso Subirlo ¡Oh! No subo lên I m vale, ya terminamos ya vimos estas de ofertas especiales en juegos y la principal de cuenta regresiva vamos a las últimas, las últimas son ofertas con gold, solamente disponibles si tienes gold dice ahorraste un 50.75 en la tienda de Xbox con los descuentos exclusivos en juegos, con los exclusivos descuentos en juegos dice pero bueno, Rantefauto 4 Assassin's Creed Rogue Remastered Red Dead Redemption Trailsmaker Just Dance 2020 Nightclub Los Ángeles Complete Tom Clancy Splinter Cell Redout Space Assault Assassin's Creed Gumi's Life Stranded Sails Pillars of Eternity 2 The Crew, Rhyman Origins Assassin's Creed Black Flag Grito de Libertad El Rogue Black Legends Bounty Battle Ghostbomb's Death of Night Full Spectrum Warrior Fave Date Five Dates Far Cry 3 Blood Dragoon Dragon Sinker Descendant of Legend Sinker, perdón Bully, Scholarship Edition Heat Checker Mystery Game Ikenfeld Infliction Extended Code Maquit 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 Termination Force Port Royale 3 The Dark Eye Chains of Satina Tandem A Tale of Shadows Starling Battle for Atlas Tom Clancy Splinter Cell Agente Doble Rockstar Table Tennis Skern Pensamientos Inmortales The Dark Eye Memory The Wild at Heart Paquete de la franquicia Tom Clancy Viene el Division 1 y 2 Trials Fusion The Awesome Max O Awesome Max Edition Wii The Revolution Vale, estos son todos Este A mí en la sección de Rewards Me aparecen ahí que Gaste quién sabe cuánto En ofertas de cuenta regresiva Pero cuando me meto Me lleva a ofertas Que son como de aplicaciones Entonces ojo Porque si está esta Pestaña de juegos De cuenta regresiva Y no Aunque a lo mejor Si están en oferta Pues esas son aplicaciones Vale, a mí me pasa eso Se los comento Y bueno, pues si te sirvió El video Suscríbete Voto positivo Activa las notificaciones Nos vemos en línea Aquí Dark Slash Activa las notificaciones 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 Gracias.